Música Me encantaron mis amigos que te han visto con él Caminabas muy contenta de la mano Yo sé bien que lo haces para no darme celos Porque te empeñas en verme llorar Si tú supieras como sé, es prisa de ti Puras tonterías, ¿cómo puede hablar así? Andame ya, quítate esa ventana Que me estoy muriendo, ¿por qué te des cuenta? Música Recuerde que te amas a mí Que eres un tarado Y que soy mejor que él Habla tanto y tanto Vestes de ti Y a lo mejor Y tal vez te han rojado Sé muy bien que estás que cumplido por acariciarme y besarme a mí Anda y deja ese orgullo maldito Ya no me hagas tanto sufrir Música Y échale mi cilda nueve Con sentimiento El abacán En tierra caliente Música Yo sé bien que lo haces para no darme celos Porque te empeñas en verme llorar Música Si tú supieras como sé, es prisa de ti Puras tonterías, ¿cómo puede hablar así? Música Dale ya, quítate esa ventana Que me estoy muriendo ¿Por qué te des cuenta? Música Recuerde que te amas a mí Que eres un tarado Y que soy mejor que él Habla tanto y tanto Vestes de ti Ya lo mejor Y tal vez te han rojado Sé muy bien que estás que cumplido por acariciarme y besarme a mí Anda y deja ese orgullo maldito Ya no me hagas tanto sufrir Música Música